bien la entrega de un nuevo bengar tendríamos a mauro de guía que había ganado en el otro bimestre se llevó un gran reloj bengar como siempre en tiers y esta es la entrega que hicimos en el local con sebastián espinari bueno se va un nuevo bengar y hoy tenemos la presentación no quiero sacarlo a mauro pero tenemos ahí tenemos a ver vamos a tomar un poquito salimos de cámaras vamos a volver a entrar hermoso volve mauro bogoso el premiado bueno un nuevo premio para septiembre octubre exactamente bueno seguimos con bengar y septiembre octubre exactamente nos queda un bimestre más un bimestre más para entregar relojes que viene peleado por lo que estuve viendo pero falta un mes y medio largo con va a ser muy difícil en paligüe porque paligüe desde el torneo de ustedes hasta la copa paligüe y le vamos a contar a mauro los hicieron vidrio es decir para este premio está muy complicado pero viste nunca se sabe algunos metieron si es un poquito de suerte también esperemos bueno mauro habías estado cerca alguna vez de ganar el premio tiers no no me acuerdo si te habíamos filmado alguna vez cerca no 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 la primera vez no porque no metas pater no no porque no no tuviera no estábamos nosotros siempre me notó más o menos en la franja horaria más o menos siempre la misma con el grupo de gente que siempre salimos a jugar bueno justo me tocó que estabas filmando vos te acordás el paten si part 3 de la sub de la cantina exacto no hiciste yo en uno pero te llevás un venga si no no estuvo bueno porque pica y se pasa un poquito queda en el borde del green si estaba casi afuera claro y ahí tiré y entró si vos sabés que ese es un es un pater complicado es un hoyo complicado porque donde se pasa de largo pero la tuya si te acordás y capaz que producción lo pone a la mitad estamos charlando llegó bien y si hasta llegó con los justos no es que pum pegó y se metió no no yo lo practico mucho este año lo practicó un montón o parte el práctico mucho si practico el de cuatro metros y el de seis porque no meto y bueno en realidad después si se ganó un rostro así porque practicó la pro de no sé qué digamos golfista que practiquen el padre para llevarse el reloj de tier qué nivel qué nivel qué nivel que tenemos no quieren ganar torneos en la copa paligüe tu amigo diego veré digo hijo pasó dos veces sí porque lo enganché el sábado y lo enganché el domingo sí así le pasó se fue medio enojado igual pero no por culpa nuestra no no por él no clasificó me parece pero si hubiera mentir el reloj bueno que tenemos para el amigo mauro tenemos un un bengar classic estamos viendo es un es un modelo súper clásico y emblemático de la marca bonito exactamente con cristal zafiro 100 metros sumergible que viene con una malla de cuero tipo infantry y bueno vamos a dárselo a maurín este es el reloj número 20 que entregamos me parece entre el torneo de eduardo y los los padres y siempre tuve preguntarte vos como profesional de relojería vos sugerís que los sumergibles lo usan realmente bajo el agua siempre te preguntaste esto no tiene que ver con el golf en realidad los relojes son 100 metros esas a 100 metros 10 bares ese es el reloj que se puede sumergir realmente porque tiene que se mete una pileta de 100 metros es una es una medida de compresión no es que que ese no es que nadie se mete 100 metros se puede ser buzo y por ahí ni buzo táctico en buzo de recreación no sé 10 metros 15 metros donde está lo mejor pero tiene que ver con con la calidad de producto y la compresión es es que realmente te garantiza una hermeticidad y tu sugerencia cuál es si se lo pones a casa que se lo sí siempre y hay algo que hablo siempre con los clientes que yo prefiero que se vayan a la pileta con el reloj que se vayan a bañar con la ducha que es mucho más corrosivo las tempera en los cambios de temperatura afectan mucho más al reloj y que bañarse la mañana con reloj que es peor sí exactamente salimos del golf con esto así que va a venir con el opuesto y a la pileta tampoco con este menos bueno vamos ponérselo se va a ver que tienen usar reloj mauro muchos si soy te aviso que te va a retar jugás con reloj no no porque él no deja porque dice que lo que tienen su en violento la rompe bueno que siempre compramos no pienso aparte de esa parte pero él dice que lo que tiene su en violento me gusta me gusta me gusta el reloj dice dice sebastián que el que sabe que si tienes un swing violento poder romper adentro en su un violento no no hay problema no no hay problema pero yo veo que él no juega con reloj que te parece el premio muchísimas gracias está espectacular y bueno vamos a ir por más no lo vas a donar a la escuela de menores no 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 la escuela bien y bueno gracias se va nos encanta creo que a todo el club y a todos jugar el torneo de se va a participar estar porque es un torneo emblemático de parís me parece que la hace bien y me parece que está siempre está muy bueno esto del pater está bueno te decimos algo que siempre termina siendo mala suerte se pueden ganar dos veces bueno pero hasta ahora ojalá hasta ahora nunca se sabe si realmente yo no lo firmo a propósito pero como que los tengo marcadito a los que han ganado gracias mauro antes de irnos no te vayas es cierto que la entrega de premio del torneo homenaje a eduardo contiers se va a hacer en este local si este año una novedad cambiamos este año vamos a traer al shopping seguramente la semana que viene estaremos llamando a todos están enterando ahora los jugadores pero para organizar bien llamaremos a todos y un día y hora y lo vamos a hacer acá nos vamos a esperar todos acá y lindo que linda novedad y vamos a también después de la entrega vamos a hacer unos sorteos que bueno ahí vamos a adaptar todo haremos en cámara y después convocaremos a esas personas para que los vengan a buscar bueno seguramente el club te va a dar una mano para localizarlo para citarlos pero formalmente lo estamos haciendo ahora supuestado que hablaré con los muchachos para que nos acompañen vamos a invitar a algún dirigente por supuesto por eso vamos a llamar a uno de la parte de la dirigencia para para que nos acompañe en este momento bueno después de eso cuando pase eso hablamos de papá nula en tiers cómo no todavía no dale te espero suerte mauro bueno gracias quien se llevará el pater de tiers recién habíamos entregado el de mauro guía este bimestre viene peleado porque este fin de semana creo no me quiero meter en la producción hay un gran pater de guillermo olivero y estas son las imágenes buscando el mejor del bimestre tiers presenta el pater del fin de semana bien nos metemos a la distinción de tiers viene ganando juan carro desde el 18 de noviembre con este pater en puerto pero se cruzó guillermo olivero de guillermo olivero definiendo un match que finalmente termina ganando cómo van a ser para sacar del benguer de tiers a guillermo olivero 18 metros 20 metros algo más no bombazo pero por favor preparen el bengue que se va para olivero distinción de tiers y casi seguro ganador el 30 de diciembre guillermo olivero con esta bomba en los match campeonatos en paligüe buscamos el mejor approach del mes con la gente y la segunda terminando noviembre y estas son las imágenes a ver quién se lleva el mejor premio del approach del mes de noviembre el mejor approach de la semana es una presentación de la segunda compañía de seguros con la organización de rodolfo esperuce bien vamos rápidamente con mejor approach cerramos el mes no tomaremos la semana o veremos si producción decidió ganar viene ganando pablo temporelli esta semana en el 9 bajo el agua definición de los match juani germendia campeón del scratch juani en este caso y turra en el mismo hoyo definición de damas maría emilia persia canto match que termina perdiendo con sol herner el toquecito de gustavo chang en el solway de pago chico ahí están los cuatro me parece que va a ser muy difícil que lo pierda pablo temporelli bueno vamos a ver quién es el mejor de la semana el mejor de la semana termina siendo maría emilia persia canto puede y quiere ganar el regalo de la segunda al mejor approach del mes de noviembre ahí está maría emilia persia canto buen pique la pelota va a quedar relativamente cerca y la semana que viene veremos si maría emilia o pablo temporelli se llevan el regalo de la segunda bien amigos nos vamos el próximo fin de semana nos vamos acercando al final no se jugó en puerto belgano por la lluvia el único torneo que se suspendió por lluvia que seguramente se va a reprogramar este fin de semana estamos con la gente de apresur el próximo fin de semana y el miércoles el clausura de damas en paligüe con el torneo mixto el homenaje a laura cos y por supuesto la entrega de premios cerrando el año en paligüe la noche nos reencontramos la semana que viene gracias